Música Divulgando los tesoros de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí en época de pandemia de la licenciada Olga Vega García, investigadora auxiliar Esta presentación se basa en la experiencia alcanzada durante las últimas cuatro décadas estudiando ejemplares raros y valiosos atesorados en el Departamento de Colección Cubana Antonio Bachilleri Morales, en especial en el área correspondiente a los siglos XV y XVIII Es sabido que los libros antiguos y otros valiosos encierran al igual que los modernos un rico material ilustrativo, sin embargo su valoración se acrecienta en las dos primeras décadas del siglo XXI en la medida que el estudio de estos impresos raros se lleve a cabo con un mayor nivel de profundidad enlazándose la representación gráfica con los contenidos que lleva implícitos Esa labor de rescate viene avalada porque muchos de los materiales gráficos no están disponibles físicamente en colecciones especiales, sino ocultos en las páginas de un libro desconocido ubicado en un plúteo de un depósito que se convierte de pronto en un verdadero tesoro El impreso raro y valioso es de hecho algo único, puesto que una serie de factores inciden en él No puede verse como un objeto aislado, sino como producto de un determinado momento histórico o de personalidades que se interrelacionaron de muy diversas formas Las imágenes y textos contenidos en las colecciones especiales son muy difíciles de encontrar en otras fuentes y reflejan personalidades relevantes, hechos históricos, escenas de vida social y costumbres el desarrollo alcanzado por la ciencia en cada etapa de la evolución de la humanidad todo lo cual en muchos aspectos mantiene una estrecha relación con Cuba, Iberoamérica o cualquier otra región del mundo Una pieza se convierte en más rara que la otra en la medida que un número de variables susceptibles de ser analizadas graviten en mayor o menor medida De ahí la vital importancia de investigar hasta los más mínimos detalles vinculados con ella y de divulgarlas en diversos soportes con el fin de brindarles el tratamiento diferenciado que requieren Su localización y divulgación ha de resultar de particular importancia para investigadores, profesionales en general, estudiantes o sencillamente personas amantes de la lectura capaces de tener la sensibilidad que les permita disfrutar de un precioso grabado de época cualquiera que sea su dimensión Es vital conocer la correspondencia existente entre el desarrollo histórico del libro y de las bibliotecas durante un siglo o periodo dado como expresión de las condiciones económicas, políticas, históricas y culturales que se reflejaron en los propios documentos lo que permite hoy caracterizar algunas de las colecciones de valor patrimonial que se atesoran valorando el papel de destacadas personalidades que los conformaron Además de la confección de multimedia y la publicación de artículos sobre raros y valiosos en la sección fija Tesoros de Libriísula y la de raros de las revistas de la Biblioteca Nacional José Martí los primeros títulos correspondientes a la colección raros y valiosos vieron la luz a partir del 2010 abriendo el camino a la producción de ediciones facímiles de los tesoros de la institución distribuidos a importantes bibliotecas cubanas y del mundo La pandemia de la COVID-19 conllevó la utilización de un nuevo método de trabajo a distancia para acercar información sobre los tesoros de la biblioteca a todo tipo de lectores potenciales contribuyendo a la elevación de su nivel cultural de una forma amena, lo más exacta posible desde el punto de vista científico que abarca las principales inquietudes de ese público que iba en aumento progresivamente a través de las redes sociales y que interactuaba con entusiasmo Se ha llegado a elaborar sobre temas bibliotecológicos, bibliológicos, bibliofilia, geografía, historia desastres naturales, fundamentalmente huracanes, desarrollo de la pandemia por Cuba y el mundo efemérides y muchas otras curiosidades que despertaban en las personas de cualquier edad el ansia por adentrarse en el mundo desconocido de las colecciones especiales Por regla general se decidió utilizar imágenes basadas en originales atesorados en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, haciéndose mención de las fuentes, solo en casos excepcionales, fotos inéditas, las más impactantes según el tema o de mayor valor como documento patrimonial Nuevos tesoros han visto la luz en el periodo con temáticas de amplia demanda según la experiencia de muchos años interactuando con los lectores En resumen, el trabajo del bibliotecario ha variado sustancialmente y ya en el siglo XXI el personal se ha de enfrentar a los nuevos retos que requieren de una constante recalificación y el desarrollo de acciones en diversas esferas de su actividad en la medida que la informatización de procesos y servicios lo imponga y existan posibilidades de recursos para ello No hay mejor prueba de que en la República de Cuba se custodie el patrimonio bibliográfico que el desarrollo de un sistemático trabajo de tendiente a dar a conocer a los investigadores de todo el mundo que varios ejemplares producidos en sus propios países se guardan en la isla y que tal y como se ha comprobado muchas veces su existencia es desconocida por tratarse de piezas de una extrema rareza o que poseen carácter de únicas a nivel internacional De esta forma, se impone analizar con una nueva visión qué se ha logrado y qué queda por hacer por parte de los que han ido consolidando experiencias de trabajo que requieren de un perfeccionamiento a la altura de los requerimientos del mundo moderno y sobre todo, qué le espera al joven relevo desplegado en múltiples esferas de la actividad bibliotecaria desconocedor de sus crecientes complejidades en el siglo XXI Si bien la aparente contradicción, acceso, preservación se presenta aún en la actividad diaria los resultados van sentando las bases para lograr que se mantenga el suministro de la información contenida en las obras tanto en texto como en imágenes y se garantice una preservación de todo lo patrimonial en condiciones ideales con el empleo paulatino de un equipamiento avanzado Por todo ello, las acciones emprendidas por la Biblioteca Nacional de un pequeño país como Cuba pronostican que las estrategias trazadas para la salvaguardia de su patrimonio culminarán exitosamente en lo referente a su preservación e investigación partiendo del principio que conservando ese acervo se está contribuyendo a la permanente custodia de un legado que es patrimonio de Iberoamérica y por ende de toda la humanidad Así, las joyas bibliográficas que permanecen hoy en manos del pueblo cubano traspasarán las fronteras plasmadas en otros soportes agrandizándose el libre acceso de todos a nuevas facetas del mundo siempre fascinante de los documentos raros y valiosos